Escuche, arrancamos, el Tano Nicolás Dillenaro en la Casa de Chaca, un orgullo total que esté con nosotros uno de los productores más importantes de la República Argentina. Aplauso de Federico Coroniti, por favor, vamos. No, yo también me puedo auto aplaudir. Por supuesto, qué triste auto aplaudirse. No, hay momentos donde auto aplaudirse te saca la ansiedad. Pero es como el cumpleaños, el momento que te están cantando el cumpleaños es bastante triste. Yo lo veo triste. ¿Vos ves triste el momento? Cuando estoy ahí, solito, no solito, pero rodeado por gente que te está cantando el cumpleaños, ¿qué posición debes adoptar? La posición que debes adoptar es depresión, es verdad. Yo lo he adoptado. Sí, bueno, un año más en esta mierda. Sí, y además estira mucho, es muy largo. Que lo cumpla, feliz. Tiene que ser una sola, amigo. Sí, sí, que lo cumpla, querido Chaca. Que lo cumpla, listo. Listo. ¿Ya está? Sí, sí, sí. Y encima no, los baches. ¿Sabés que estábamos hablando recién con el Tano? Yo lo considero ya casi un amigo de la profesión. No te voy a regalar el título porque tenemos que hacer otras cosas y divertirnos juntos por fuera. Banco. Para regalarte el título. Banco mucho. Pero tenemos mucho feeling, mucha clínica. Escuchame una cosa. ¿Qué momento incómodo cuando estás con el invitado, vos productor de primer nivel de Argentina, y tenés que hacer tiempo? Horrible. Horrible. Peor que feliz cumpleaños. Sí, porque te pasa mucho que, a ver, uno cuando llegan los invitados no quiere que se sientan incómodos. Y la verdad que esperar es un garrón para todos. O sea, es un garrón esperar en el banco, es un garrón esperar el bondi. Y es un garrón que sos invitado a un programa que en el 99 barra 9% de los casos vas gratis, digamos, no es que te pagan por ir. De onda. Vas de onda y sobre todo, yo creo que en medios como Los Nuestros, y cuando digo Los Nuestros me incorporo al tuyo, digamos, el stream más hecho autogestivo, o AZZ, que es bastante más grande, pero que también tiene mucho de meterle pulmón y huevos. Nosotros queremos hacer sentir bien a la gente, entonces somos como más cuidadosos y pensamos más en los horarios y decir, bueno, si lo voy a sacar a las dos y que llegue, no sé, 13.50, no lo voy a hacer venir una hora antes. Pero en la televisión, en donde un poco más el invitado se lo toma como que se está haciendo un favor, ¿viste? Como que nosotros le estamos dando difusión. Viene acá para ser alguien. Oye, flaco, Sergio Massa está viniendo acá. Vos sos una basura. Claro. Y él está viniendo a perder su valioso tiempo acá. Bueno, Massa en América era uno de los que no lo hacíamos esperar. Y ahora llegaba Sergio y la alfombrita roja le extendíamos. Pero, no sé, a mí me ha pasado hacer esperar un invitado en Intratables una hora y media. O sea, esperó una hora y media el señor. ¿Quién? ¿Quién? Era Gabriel Puricelli, que es analista político. Esperó una hora y media. Lo hago pasar en el último corte. O sea, corte, últimos 15 minutos del programa, de los cuales 5 minutos eran chivos. O sea, eran... ¿Eran PNT o...? PNT, PNT de Santiago. PNT de todo. Entonces, lo hago esperar una hora y media. Lo hago entrar en el corte. Lo cableo. Le ponen el micrófono. Qué sé yo. Ya estaba maquillado. Lo siento. Me acerco a Del Moro. Y me dice, no vamos a tener tiempo. Sácalo. Entonces, tuve que ir a la butaca y decirle, Gabriel, te pido perdón, pero no. O sea, ¿entendés? Al chabón le pusieron el micrófono, lo maquillaron, lo sentaron y no habló. Ni siquiera salió al aire. O sea, lo tuve que sacar. De corazón te pido mil disculpas. Si yo tuviera la posibilidad de tomar la decisión de que salgas al aire, lo haría. En este caso... Todas esas. Yo no puedo. Sí, vos imaginate que no es mi decisión. Entonces, si fuera por mí, no te hubiera hecho esperar tanto tiempo, Gabriel. Te vamos a llamar cualquier cosa que salga otra noche. Y el tipo ya dándose cuenta de que tuvo una hora y media perdida de su vida. Ese tipo en la casa no sé cómo justifica. Porque ese tipo le dijo a la mujer o a la novia o al novio, no sé cuál es su situación y sus preferencias. Che, me voy dos horas a hacer un programa, mirame. Y nunca apareció. A intratables. A intratables. No es que voy a una radio zonal que la tenías que enganchar con el culo. Claro, claro. Y nunca apareció ese señor al aire. Y después, ¿cómo lo justificás? Y el tiempo que perdés, boludo. Porque lleva tiempo ir a un lugar, sobre todo en el caso de las mujeres, que se tienen que producir de otra manera. Porque sabemos que hay una cuestión en los medios en donde se hace más foco. En donde tardás mucho tiempo más en maquillar a una mujer que en maquillar a un pibe. Obvio. Le hacen así y va. O a veces va sin maquillaje. No, no. La tele tenía esas cosas. Y como productor todo el tiempo tenía que estar haciendo un equilibrio. Y que no te puteen los invitados. Que pasaba mucho. Y en cierto punto tenían razón, ¿no? Porque también muchas veces pasaba que el que cierra al invitado le promete cosas que no van a suceder. Solo para que venga. Vas a estar solo vos. ¿Viste? Y entrar adelante. ¿A quién? A quién. Contame. ¿Vos lo prometiste solo una vez? Yo nunca lo prometí. Jamás. Porque yo no cerraba invitados. Nos pasó en intrusos con Andrea Rincón. Que el productor que la cerró. Porque también hay una presión muy grande. Chicos, cerremos invitados. Cerremos invitados. Cerremos invitados. Error. Primer error de un programa. Bueno, en esa locura, el productor al invitado, para que venga, le promete cualquier cosa. ¿Querés un auto de cero kilómetros? Te lo consigo. Y después no podés, obviamente. Porque está como, listo, una vez que venga, después vemos. Y la realidad es que muchas veces los invitados, les cambiás los papeles en el vivo, digamos. Y se lo bancan. Y otros tipos que no se lo bancan. Que dicen, no, pero a mí me prometieron otra cosa. Y con Andrea Rincón nos pasó eso. Que le dijeron, vas a estar mano a mano con Flor. Con Flor de la B. Solo. Sola voz con Flor de la B. Y Andrea dijo, buenísimo. Y cuando llegamos le dijimos que no, que era con todo el panel. Y se recalentó. Y ahí se da la típica del productor que se cree el más pijudo. Que te dice, bueno, ¿sabes qué? Si no quiere estar, que se vaya. Pensando que lo va a aceptar. Bueno, no lo aceptó. Se recalentó. Puteó a medio país dentro del canal. Y cuando salió, hizo un vivo en Instagram. Y los prendió fuego a todos. Y terminó siendo un escándalo mucho mayor. Por simplemente no cumplir con la palabra de lo que había cerrado en la previa de la nota. Te tocó elaborar entonces con Flor de la B. Como conductora. Vamos a repasar conductores. Sí. Flor de la B. Sí. Santiago del Moro. Sí. Doman. Sí. Bien. ¿Qué otro más? Fanta. Fantino. Fantino lo tuve. Yo del fútbol. Yo del fútbol los últimos seis meses. Desde 2013, Fantino me tocó estar ahí. Momento glorioso ese también. Sí. Era el mejor. A ver, yo tuve la suerte de ser televidente o espectador. De algunos programas de los que después terminé siendo parte. Que está bueno porque digamos. Muy bueno. Y siempre llegué tarde. O sea, yo miraba intratable. Siempre llegué cuando ya no era el pico. ¿Viste? Como cuando cae un jugador. Sí. Que vos decís. Y este llega porque en otro momento no podía jugar. Claro. Viste, vos decís. Irala. Claro. En el momento de Ortigoz y Mercier no podías jugar en San Lorenzo. Bueno, acá pasaba lo mismo. Llegué y ya, claro. Ya el rendimiento no era el más óptimo. En el show del fútbol me pasó eso. Pero pará. En números quizá no era el más óptimo. Pero en el 2013 el show del fútbol metió una banda de hits. Sí. Yo que sé. Flavio de Movilero. Sí. Las peleas con Faba. Bueno, yo entro con Flavio. Ah, bueno. Entro un poquito antes que Flavio. Y dejó algunos highlights, claramente. Todo lo que fue la pelea. Pero bueno, yo creo que el pick máximo del show del fútbol fue el descenso de River. Ese fue el momento más loco que existía. Y bueno, ahí no estuve, viste. Pero bueno, sí, de todas maneras estuve con Flavio, con los enanos. Flavio pidiendole perdón a Bou. En Racing. No, y todos los hits. Soldado de Azaro que le ganaba a Faba. Sí. No, esas estuve todas. Y Fantino como conductor, ¿qué tal la relación? Para mí, y lo que pasa es que en la tele es muy distinto a cualquier otro medio. O sea, es muy distinto al streaming, es muy distinto a la radio. La tele es un mundo muy distante entre los propios compañeros de laburo. O sea, entre la producción es una cosa, pero con el aire es otra cosa totalmente distinta. Cuando digo al aire, digo las personas que están delante de cámara. Ahora, porque vos pensás, por ejemplo, en América el control está en el primer piso y el estudio está en la planta baja. Ah, eso te arruina, no. Eso no está bueno. Entonces vos decís, vos pensás en una radio y en la radio tenés, no sé, la pecera donde está el operador con el productor o los productores y el estudio está ahí y lo tenés enfrente al conductor, a los panelistas. Y en la tele es totalmente distinto. O sea, hay una distancia en donde yo por ahí puedo no ver al conductor hasta que después que termine el programa. Y más si no sos el productor encargado, porque si sos el productor ejecutivo, que es como el productor en jefe, digamos, bueno, ahí tenés un vínculo con el conductor, porque lo llamás, le contás el programa, che, te gusta este invitado, este no te gusta, vamos a hacer esto. Pero si sos un productor raso, como en mi caso, yo era un productor de edición, o que es verdad que durante mucho tiempo hacía el piso, ahí tenés un poquito más de vínculo si hacés el piso. Pero yo siempre digo, a mí del Moro en tres años nunca me dijo, ¿qué haces Nico? Era, hola, y viste, por mi nombre me llamó dos veces. ¿Te hubiera hecho bien un qué haces Nico? No sé si me hubiera hecho bien. ¿Te hubiera sido un mismo? Nunca me interesó demasiado ser amigo de los conductores, la verdad es que nunca tuve esa cosa de... De hecho, si uno ve mi Instagram, nunca subí fotos con un famoso. Si me saqué fotos con un famoso, fue fotos por ahí más bizarras, tipo Jorgito Porcel Jr., que me lo crucé en la calle y me saqué una foto, pero porque me parecía divertido. O mi ley, boludo. O me saqué fotos con mi ley, pero porque en ese momento era bizarro, boludo. ¿Qué un carajo podía pensar que iba a ser el presidente de los argentinos? Pero la realidad es que en ese momento era un tipo que venía mucho al programa, que conmigo tenía muy buena onda. ¿Rating cómo hacía mi ley? Bárbaro. Pará, vamos a graficar. Le contamos a la gente, los noticieros, los canales de noticias van de 0, 5 a 5. Algunos rayitas. Algunos rayitas. Algunos rayitas. A mí me ha tocado ver rayitas. ¿Primera mañana? Ni en la B. ¿Rayita? Ni en la B. Sin faltar el respeto a tu situación actual. Boludo, a veces agarrábamos el noticiero y había que levantarlo de rayita a 0, 2. Claro, duplicaste el rating. Sí, no, no. Rayita a 0, 2 es un golazo. ¿Cómo era mi ley? ¿Era 1, 2 a cuánto? No, en ese momento si el programa hacía 3, 3, 3.5, 4, ponerle rating, mi ley te lo llevaba a 5. Sí, 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 una banda. ¡Es un montón! Sí, porque era un tipo muy llamativo y era un tipo que le caía bien a Del Moro. ¡Ah! Entonces hay momentos que todos los conductores lo tienen, Fantino lo tenía, de hecho lo tuvo mucho con Flavio hasta que en un momento se terminó eso, que es que hay momentos en donde los conductores toman como favoritos, ¿viste? Y a ese favorito le dan todo y lo levantan y lo potencian y a Del Moro le encantaba a mi ley y le hacía reír. Siempre le decía lo mismo a mi ley, mueva el pelo, eso es peluca. Y mi ley movía el pelo. Mi ley que después al tiempo me empecé a dar cuenta porque claro, mi ley cuando llegaba, una de las cosas que pedía, no pedía muchas cosas, pero pedía estar sentado en la mesa. ¿Viste? Intratales estaba dividido con el frente que iban los agentes del PRO, periodistas conocidos. ¿Los paneles de adelante? Claro, los tres asientos de adelante. ¿Eso era la mesa? No, ese era el frente. Bien. Yo armaba un plano. Yo le armaba un plano a Del Moro de cada invitado y qué hacía. Perfecto. Porque vos imagínate que tenías tres adelante, podías tener tres atrás y cuatro en la mesa. O sea, en simultáneo. Bien. Más los panelistas y a veces había tribuna. Entonces, le armaba el planito y vos tenías que llenar los casilleros según los privilegios. Los de adelante eran gente o del PRO, bueno, de Cambiemos. Algún periodista importante venía Chiche Helblum, se sentaba adelante. Para, para, lo de adelante era lo de Cambiemos porque en ese momento había que jugar, ¿no? Había que jugar fuerte, sí. Sí, si no ibas a poner a Leandro Santoro adelante. Mirá vos. Santoro iba atrás, iba al rincón. Anoten para los que vean la simbología y dónde está ubicado cada uno en un programa, ¿no? Claro, venía, no sé, del Caño, atrás. Al Chiquero, al Gallinero. Castillo iba atrás. Bien. Bregman, la verdad que no me acuerdo si han venido Bregman, pero bueno, si venían, iban atrás. Bien. Y bueno, adelante iba PRO. Pero iba algún grosso de, no sé, venía Chiche Dualde, iba adelante. Ah. Entonces, si te venía un... ¿Cómo no vas a poner a Chiche? Claro, es ubicado. Si te venía un... Y si no venía uno muy grosso, venía Macri o venía Larreta, era mano a mano en la mesa. Bien. Y Milley generalmente lo queríamos ubicar dentro del lado izquierda, barra bizarro, barra desconocido, o sea, porque es barra kirchnerismo bajo nivel o poco conocido, digamos. Ese le decíamos el cajón. Iba al cajón. El cajón iba para Milley porque en ese momento, insisto, era un economista divertido, llamativo, pero que bueno, con la forma que hablaba, cómo se peleaba, cómo se indignaba, se ponía rojo, o se le ponía el pelo así, era como algo bizarro. Y después estaba la mesa, que ahí era un poquito más variado. Y Milley siempre quería estar en la mesa porque su argumento era, tengo la computadora con los datos, que la puedo apoyar ahí, ¿viste? Y el otro día viendo una nota de Milley... Muy bien, ¿eh? Pará, porque el otro día viendo una nota de Milley, me di cuenta de por qué quería estar en la mesa. Porque en la mesa estabas más alto y se te nota menos la papada, ¿viste? Que tiene como una obsesión Milley. No sé si te pudiste... Que todas las notas son de arriba... Contrapicado, como la estamos haciendo ahora. Exactamente, porque yo pedí, yo pedí que tengo mucha papada, que no se me vea. No, boludo, yo el otro día vi la que hice con el gallego y estaba muy gordo y dije, no, le meto contrapicado. Le metes contrapicado. Sí. Y si le metes un ojo de pez, sobra pit. Y digo, chiste, ¿no será que pedía la mesa porque estaba más alto? Y la cámara no le da como tan fofito sentado en el cajón. ¡Oh, qué temazo! Me parece que fue por ahí. Pero bueno, la verdad que, volviendo al tema de Del Moro, era un tipo que le gustaba Milley y por eso lo traíamos y la verdad que nos daba muy bien. Tuve una pelea con Hito Artaza épica. Me acuerdo. Me trataron y bueno, pasaban cosas divertidas, pero era mucho laburo. ¿Mucha presión? ¿Intratables? Sí. ¿Dormías y pensabas en Intratables? No, no por mi posición, porque yo me encargaba de lo que es la edición. Entonces era mucho más, si se quiere, sencillo porque era cuáles son los temas del día, qué tape vamos a hacer. En algún momento hacíamos una canción que la escribía yo sobre el tema del día, tomaba una canción y la parodiaba con lo que pasaba, que me gustaba porque era algo creativo, que no tenía muchas oportunidades para expresar ese tipo de cosas. Pero era generalmente editar y sí, correr con la edición como siempre, el informe que llegas un poco ajustado y qué sé yo, pero yo creo que la presión más grande la tenían los que cerraban invitados, porque era un clima muy heavy que se vivía, porque vos imaginate, bueno, vos estás haciendo un programa ahora en donde estás trayendo invitados y imaginate cerrar 10, 12 tipos todos los días. Encima que te vas a dormir y no tenés ni los invitados del otro día, los tenés que generar durante el día. Se laburaba a futuro, o sea, yo he visto un pizarrón que teníamos, che, el miércoles tanto viene este, pero después se podía caer. O podía pasar otra cosa en el día. Y después al otro día pasaban cosas que tenían que ser, por ejemplo, cinco o seis invitados de la coyuntura, digamos, no eran atemporales. Entonces, la verdad que los pibes que cerraban notas la han pasado mal. La han pasado mal. Y eso sí, porque encima de cerrar notas abre mucho el espectro de horario de laburo. Porque vos podés cerrar, vos estás en tu casa y te llama por teléfono en un invitado y te dice, che, me voy. No voy mañana porque no puedo. Algo tenés que hacer. Tenés que cerrar otro. O cerrás otro, o mínimamente tenés que avisar al grupo, che, se cayó tal, y ahí es bueno, hay que buscar otro, y ya te vas a dormir diciendo, mañana me tengo que levantar y conseguir uno de frente izquierda que está enojado, que la última vez que vinieron los tratamos mal y por eso nadie quiere venir. Y cómo le encuentro la vuelta. Son muchas cosas con las que tenés que lidiar. ¿Y por qué Intratables no lo pudo levantar? Ni Fantino, ni Doman. No sé si Magaldi estuvo también, ¿no? Sí. ¿Por qué no lo pudieron levantar? Estuvo también Vilautas. Estuvo Andino también. Sí. Yo particularmente, creo que hay algunas razones. La primera que te voy a decir, yo creo que los... En ese sentido soy muy de... Para mí es como pasa con las bandas de música, boludo. Yo sé que hay bandas que han cambiado el cantante y han seguido siendo exitosas. ECC. ECC, pienso en Los Pericos, por ejemplo. Pero si vos me preguntás a mí, Los Pericos, para mí es el Bahiano. No, es Bahiano, totalmente. Intratables es el Moro. Y yo creo que los programas son los conductores. Y nunca estuve muy a favor de esa política del canal de... No, no, los nombres, las marcas, no importa quién sea el conductor. Porque yo creo que Intrusos era real. Más allá de que yo laburé con Payares y Lucich, que son dos tipos con los que he laburado bárbaro. Y le encontraron su impronta. Y hasta CEF fue la última vez que me divertí haciendo tele. Fue con Payares y con Lucich. Con Florencia fue laburar muy bueno. Y la verdad que era otra cosa, porque era más chimentero, no era tanto humor. Y así todo, ella le encontró la vuelta. Y también creo que hizo un programa propio. Pero si uno piensa en Intrusos, piensa en Real. Si uno piensa en Intratables, piensa en Del Moro. Si uno piensa en el show del fútbol, no piensa en Gustavo López, piensa en Fantino. Yo creo que los conductores son el programa. Y cuando los conductores se van, ese programa inexorablemente se va a caer, muy probablemente. Y la otra razón que creo es que cuando Intratables apareció, que era un programa que en su momento fue como un programa de verano, que se le ocurrió a José Núñez y arrancó siendo del espectáculo, porque ni siquiera era de política, otro palo, viró hacia la política de manera muy interesante y se convirtió en un programa de política en una época en donde no había programas de política. Porque esto fue previo a la nata, previo a que los noticieros o los programas de TN se transformaran en programas de debate. O sea, antes uno veía TN y era un programa de noticias, o sea, era un noticiero que era en continuo, digamos. Hasta el momento de la 125, Ley de Medios, creo que aparece 678 en el medio justo, pero también con un perfil muchísimo más informativo, mucho más tranquilo. Intratables es como que lleva lo que estaba pasando en 678, donde no había mucho debate, en ese momento lo lleva a una explosión que es la mesa de la familia en las fiestas, que te tenés que cruzar con la tía que es gorila. Claro. Pero también pasó algo que, por ejemplo, programas como TVR, que no eran programas ultra-mega-politizados, a partir de un cierto punto, empezaron a hacerse ultra-mega-políticos y empezar a jugar para un lado del bando, uno de los bandos. Y ahí, bueno, fue como que ya la política apareció en todos lados. Que creo que eso tiene, obviamente, mucho que ver en la aparición del kirchnerismo, porque yo creo que el kirchnerismo fue la fuerza política que volvió a instalar la discusión política en la calle, en los pibes. O sea, yo me crié en una época en donde la política era mala palabra, en donde no se debatía sobre política, a nadie le importaba, había como un descreimiento total, y creo que en esos años se empezó a instalar el debate de los que estaban a favor y de los que estaban en contra. Y la aparición de estos programas, Intratables, 6-7-8, que a mí nunca me divirtió porque sentía que todos opinaban lo mismo y es algo que no me gustaba. Pero también otros programas, como Duro de Domar, por ejemplo, con Tonietti, empezaron a jugar también de manera más de debate político, no tanto de lo que pasaba en la tele. Y yo creo que ahí fue el gran boom de Intratables, que fue uno de los primeros programas de política en prime time. Y bueno, después se sumaron todos los otros y ahí perdió un poco ese efecto. Es como los Simpsons, en un momento aparecieron otros dibujos animados que eran más fuertes que los Simpsons, que transgredían un poquito más y por eso ya quedaron como más naif. Me parece que a Intratables le pasó eso. Y además yo creo que a Intratables cometió un gran error en un momento que fue empezar a jugar muy tibiamente, o sea, en esta cosa de no jugársela por uno o por otro, sino vender esta idea de nosotros somos independientes, todas las voces, todas, así ese tipo de situaciones. Sabemos que es. Pero que claramente no es lo que estaba pidiendo el público. El público estaba pidiendo un programa que se la juegue para un lado o para el otro. Y creo que esta cosa de ir por el amplio callejón del medio lo perjudicó muchísimo y fue una de las razones por las cuales se terminó. ¿Vos crees que tanto Intratables como Animales Sueltos, como, no se me ocurre, otro programa en el cual haya estado mucho humilde, leído mucho Macri, ¿tienen que ver con la finalidad política? A ejemplo, que hoy Milley sea presidente tiene que ver con esos programas de televisión, que hoy Macri haya sido presidente tiene que ver con eso. Yo creo que Milley se empezó a ser conocido por esos medios, pero, digamos, fueron los que lo presentaron a la sociedad, digamos, ¿no? Pero creo que el mérito de Milley para llegar a la presidencia lo fue forjando en los últimos años. Porque nadie en aquel entonces hubiera imaginado a un Milley presidenciable, jamás. Él mismo te decía no le interesaba la política. Y creo que, nada, yo creo que esos programas sirvieron, insisto, para mostrarlo. Es un tipo llamativo, es un tipo que habla y que muestra algo diferente y que, bueno, por momentos se te hacía, como, ya te digo, te llamaba la atención a ver qué va a decir este loco, ¿viste? Sirvieron para eso, pero me parece que el camino como político lo fue construyendo más en esta última etapa, en el último año, en y medio, cuando empezó a jugar fuerte y cuando empezó a encontrar que era mucho más importante tal vez manejar las redes que estar en el programa de Johnny Viales, que obviamente le ayudó también, porque hay un público que vota que no mira Twitter, no mira TikTok, pero yo siempre digo lo mismo, yo en ese momento no tenía YouTube Premium y entraba a YouTube antes de la campaña de las últimas elecciones y ocho de las diez publicidades antes de esquipear eran de masa. O sea, el que la estaba poniendo toda era el gobierno, que era el que tenía los fierros, el poder, si se quiere, económico de ese momento, porque sabemos que un gobierno cuando tiene que hacer campaña tiene probablemente mucho más presupuesto y más herramienta que un gobierno opositor o que una fuerza opositora y no le alcanzó, loco. Y vos, y nosotros veíamos el debate y vos decías, che, en el debate le fue bien a masa, lo expuso a mi ley y no le alcanzó, viste, y entonces me parece... Tocó una fibra que quizá nosotros no imaginábamos, nosotros veíamos al político un tipo canchero, un tipo que se las había a todas, en Cristina muchos vieron una madre en la cual apoyarse, en Néstor vieron al tipo grandote que te venía a sacar de abajo, los duales, bueno, apareció un mi ley que tiene mucho más que ver con los pibes de esta generación, el bullying, la pandemia, no porque mi ley haya sido bullyingado, no, la verdad que eso me tiene sin cuidado, yo a lo que voy es que quizá esa noche muchos vieron en masa a alguien humillando a otro y lo veían de una perspectiva, bueno, lo mató, y había otros que se sentían identificados con mi ley porque la estaba pasando mal el tipo, evidentemente creo que un poco se vio. Sí, yo también creo que generalmente los que decíamos bueno lo mató eran los que íbamos a votar a masa, porque sí, porque probablemente que iba a votar a mi ley ya estaba convencido y no pensó que masa lo mató, al contrario, habrá visto, viste, eso en el atropello y lo que son los kirchneristas y los peronistas, porque la verdad es que hoy es difícil cambiarle la cabeza a la gente y que uno ve a las personas con las que se siente representado, que suelen representar las ideas que uno tiene y sí, por ahí hay un margencito, un grupo de gente que por ahí no se la juega ni para un lado o para el otro y esos son los que tenés que tratar de convencer, pero hoy me parece que es difícil cambiarle la opinión a la gente porque requiere muchas cosas también, requiere tener la capacidad de escuchar al otro, de bajar un poco el ego que cada uno tiene y decir, bueno, pará, este por ahí me quiere contar algo que yo pienso que la sé de una pero no la sé tanto y si lo escucho tal vez y muestro un poco más de humildad puedo aprender y creo que eso nos cuesta a todos, me meto dentro de ese grupo porque automáticamente no, es un corrupto, ese no lo voy a votar, está loco ni en pedo y bueno, también me parece que tenemos que mirar un poco para adentro y darnos cuenta de que si ganó mi ley, un tipo que a mí particularmente no me representa más allá de que tenga algunas fotos y que las he subido como para decir bueno, tenés cuidado porque en algún momento te puede sorprender la vida también yo te voy a hacer un mea culpa como una persona que se identifica como peronista que nos hemos mandado creo yo todas las cagadas posibles que nos podíamos mandar y que es una buena manera de explicar las razones de por qué hoy mi ley es gobierno y bueno, habrá que laburar y reconstruir. ¿Cuán atractiva te parece Flor de la B? Y yo creo que es una genia es una genia que atrae desde el intelecto me atrae desde el intelecto y me atrae ella también o sea es una persona imponente que llama mucho la atención que para mí es top 3 de las mujeres que mejor se visten en la televisión argentina porque está siempre bien bloqueada porque es un laburazo estar siempre bien bloqueada y siempre a full entrenando se ocupa muchísimo muy profesional llegar temprano y muy buena en el trato yo no tuve problemas nunca y siempre ha valorado mucho mi laburo con algunas cosas que he hecho algún guioncito para el aire para algún paso de comedia que hubo siempre lo valoró así que es una persona que a mí me sorprendió porque uno obviamente venía de en la televisión y en los medios hay mucho prejuicio no con este es un desastre no puede laburar es un asco esta mina es soberbia te atropella y Florencia era una persona que había tenido un momento de mucha exposición o sea vos pensás época de los Roldán la peluquería las obras con Sofovich y cuando alguien llega a ese nivel a veces es difícil bajar y a ella le tocó bajar porque después tuvo algunos quilombos se alejó dejó de conducir también la cuestión política la terminó afectando mucho para la opinión para la opinión con respecto a la gente y la verdad que yo me encontré una persona muy humilde que hacíamos una juntada de productores en la casa de uno y venía ella por ahí no venía otro panelista pero ella venía y ahora es la conductora y venía con su marido Pablo que es un tipo que también me cayó 10 puntos así que la verdad que no puedo decir nada siempre siempre laburé muy bien no pudiste decir cosas muy buenas sí sí no puedo decir nada malo pero escuchame una cosa era difícil agarrar intrusos después de lo que de lo que generó Rial y esa renuncia eso me a mí me quedó me quedó bollando porque en la pandemia consumí mucho intrusos y llegué a ver el crossover escandalones rodrigo lucich payares y Rial y la verdad que veía intrusos y dije ¿cómo lo termina ahora? no bueno nosotros yo estaba en intratables pandemia yo ya estaba podrido no quería saber maná después hablaremos del mundo streaming y AZZ pero para mí que me rajaran fue una bendición fue una bendición que me echaran de América fue una bendición una decisión que yo no me animaba a tomar pero bueno yo ya venía muy agotado y en un momento me dicen che yo ya había hablado con mi jefa con Fernanda Verdeni que era quien se encargaba de un poco de administrar los equipos y le dije mirá estoy podrido o intratable me quiero ir bueno veremos que pasa y en un momento de la pandemia me había copado mucho laburar en intratables porque yo laburaba desde mi casa ¿cerrabas invitados ahí? no editaba bien pero editaba o sea me decían economía yo entraba y editaba desde mi casa yo buscaba youtube buscaba las radios taca taca armaba todo el material lo editaba yo y se lo mandaba al editor para que le haga el toque final lo resolvía en tres horas y después estaba al pedo en pandemia entonces yo decía que bueno yo estoy bárbaro y en ese momento estaba bárbaro y me dicen che te vamos a sacar de intratables y dije la puta madre y me dice te vamos a mandar a TV Nostra que es el nuevo programa de Rial y me sacan y me mandan a TV Nostra y TV Nostra era el programa por el que Rial dejaba intrusos un Rial agotado de hacer espectáculos de que quería hacer otra cosa quería hacer el programa de política y bueno arma TV Nostra que bueno laburamos mucho en la previa yo me Ana Guevara que era la jefa o sea no era la jefa era la productora histórica de Rial en intrusos se va a TV Nostra entonces ahí la conozco Ana y bueno TV Nostra dura tres meses TV Nostra dura tres meses le va muy mal al programa Rial estaba en un momento muy malo con la gente la verdad que no lo aceptaba para nada no lo quería estaba muy alejado del público arrancamos nota Morla Morla rompe el silencio después de años de la muerte de Maradona después de la muerte de Maradona rompe el silencio nos va muy bien ese primer programa hacemos como siete puntos le ganamos a Bendita que era la competencia en ese primer programa al segundo programa viene Morla al piso para estirar ahí nos va un poco peor medimos cuatro de todas maneras no está mal y el miércoles se desploma como la bolsa de Wall Street en el 29 punto y medio punto y medio y no lo pudimos levantar más no lo pudimos levantar más yo creo que ahí se vio un Rial poco combativo que quería cambiar el perfil que no era el Rial de intrusos más enérgico él lee que le empieza a ir mal porque la gente no lo quería porque era más violento sí yo creo que ya venía con una aceptación escasa de mucho público ah boludo fue el momento donde él estaba en Colombia no 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 y él no él hace el programa desde acá él yo te lo contesto hace charla motivacional previo al inicio del nunca me había pasado con un conductor reúna a todo el grupo y arme era Rial claro y era Rial que se sienta motivado para dar esa charla charla motivacional onda Caruso contra Néstor Retamar Caruso en tire previo a jugar con Los Andes la final por el ascenso nosotros los gineciólogos que decían Caruso bueno esa Néstor Retamar contra los guerreros entramos y lo matamos no me dieron una Ferrari ahora descansen en mí que ahora yo la voy a manejar como esto es responsabilidad 100% mía ustedes hicieron todo lo que tenían para hacer pa 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 salí pecho inflado motivado a full y a los 3 meses se termina todo yo creo que la gota que colma el vaso es que en ese momento de quilombo de que no estaba la vacuna de la pandemia en un momento heavy un montón de muertes y un miedo general de la gente generalizado él se va a Miami a vacunar y sale en un zoom desde Miami dándose la vacuna porque realmente y esto me consta estaba muy asustado porque es una persona con muchos problemas de salud estaba muy asustado de pegarse el bicho y quedarla entonces viaja a Miami pero bueno eso obviamente alimentó esto de los privilegios de la vacuna para los que pueden y los que no que se caguen ese tipo de cosas y eso fue un golpe muy duro que no se pudo recuperar muchas críticas muchas críticas hasta que un día dijo me voy renuncio los productores querían que vire un poco hacia el espectáculo volver a ese espíritu más de intrusos él no quería hacer eso y bueno se terminó el programa y ahí es donde caigo en intrusos que primero fue intrusos a la noche porque la productora Ana volvió a intrusos y yo me conocía del programa que es una persona que quiero muchísimo y que ha sido muy importante también en esta última etapa mía de la carrera también para aconsejarme y me dijo che veniste a intrusos y bueno empecé a laburar intrusos a la noche ahí lo lo conocía yo a Payares ya lo conocía lo conocía a Luzich pegamos muy buena onda Rodrigo es un tipo muy divertido y que me gusta mucho a mí el tipo de humor que tiene y bueno también empecé a hacer muchas secciones escribir muchas secciones para invitados que se yo hicimos un tiempo a la noche y después ya me sumé a intrusos en los mediodías con los dos con Rodrigo y con Payares yo llevo mucho tiempo siendo bastante infeliz en los medios de comunicación y ahí me volví a divertir me volví a divertir haciendo un programa de tele riéndome a carcajadas mientras hacía un programa al aire que era algo que yo pensé que no iba a recuperar jamás porque sí en algún momento fui muy feliz haciendo tele en la primera etapa en el show del fútbol que era un programa que yo veía y que me gustaba pero después el medio te empieza a llevar hacia un lugar en donde decís está difícil hacer cosas diferentes está difícil innovar está difícil hacer humor está difícil hacer cosas un poco creativas y vamos mucho más a panel la noticia la foto el tweet y lo que lo que hace lo que hacen hoy muchos programas de tele y bueno la verdad es que en ese momento me reí muchísimo escuchame Leandro Mendoza músico rockero Leandro Mendoza a Leandro Mendoza lo tienen que ir a escuchar a Spotify muchachos háganle el favor a Chaka háganle el favor a Leandro es espectacular la música que hace y está bancando la casa de Chaka esto lo hablamos ayer lo hablamos en otros videos banquen la toma síganlo en Spotify y así seguimos con esto viste de ayudarnos unos al otro que es tanto del streaming y a veces tan poco de la tele pero bueno Leandro Mendoza Day en Spotify Chaka Day ya que la gente me escribe en Instagram y me pone no sé cosas Day o sea Chetano perdió River Lepra Day perdió contra independiente y me mandan directamente eso para que instalaste instalaste vamos a ir ya al capítulo streaming pero te quiero terminar de exprimir en lo de en lo de la televisión todo concluye al fin nada puede escapar dice la canción de Box Day recordamos al gran Willy Quiroga que justamente la había ido a ver hace un mes y lo vi impecable pero bueno estaba enfermo y nos dejó en este tiempo máquina histórico del rock nacional se termina la etapa en América sí la terminan ah unilateralmente unilateralmente si decían no continuar con mi contrato y con el de otros tantos compañeros gente que insisto llevaba muchos años en la empresa 20 25 años en la empresa no era mi caso yo llevaba 8 más 2 años en Hotax 10 pero en la empresa 8 y para mí fue un alivio un alivio boludo o sea lloraban más mis compañeros que yo que eso obviamente me dejó contento y me conmovió porque bueno obviamente fue un terminó intrusos me quedo dándole una mano al productor del programa que venía porque no podía enganchar un zoom ya veníamos en ese día mismo había subido dos o tres veces durante el programa a consolar compañeros que les había llegado la carta de despido o sea fue un programa muy heavy muy feo porque ya digo pibes con los que elaborábamos al lado mío che me echaron viste fue un momento heavy la verdad que yo pensé que no me iba a tocar a mí pero por una cuestión de que mi sueldo era de los más bajos y también era uno de los que más laburaba entonces en cierto punto sentía como que no me iban a rajar pero bueno cuando salgo del programa me espera mi jefa y me dice habló con vos la escribana le digo no pero ya sé lo que me vas a decir claro y me dice no no pero vení que te explico y bueno ahí me explicó que estaba reducción de personal 30 personas se echaron sin causa y bueno cuando mis compañeros se enteraron obviamente muchos de ellos se pusieron a llorar nos abrazamos ¿fue un día para el otro esto? o sea no venía en conflicto nos había pasado que la semana anterior llegamos un día a la empresa y estaban cerradas las persianas durante una semana estuvo cerrado el canal para las personas que estaban fuera de convenio perdón dentro del convenio solamente podían trabajar los que estaban fuera de convenio que son jefes y algún que otro productor y el lunes se sube la cortina volvemos a trabajar y el martes nos llegan las cartas a todos durante el programa y durante el aire y en ese momento fue un golpe yo tenía un viaje al mes que me iba a China con mi novia y en ese momento yo ya venía hace mucho tiempo hablando con la psicóloga de este tema de que no quería laburar más de esto que quería hacer otra cosa y era muy difícil porque no me veía qué hacer y tal vez lo único que me convencía era el streaming ¿viste? hacer laburar en un canal de streaming pero yo pensaba es volver a arrancar a mí nadie me conoce yo hace mucho tiempo que no hago aire porque yo durante mucho tiempo hice radio pero en la última parte y los últimos años de mi vida había hecho solo producción y digo ¿quién me va a pagar si nadie me conoce? era como un montón de cosas que veía que era muy imposible hacer y bueno seguía estancado a cambio de un sueldo en ese lugar también yo había perseguido durante mucho tiempo una estabilidad económica porque una buena parte de mi carrera fue a los ponchazos y una vez que llegas a esa estabilidad es como bueno toco tierra firme ¿viste? está bueno no estar en las corridas no estar todo el tiempo che que voy a cobrar como me voy a ir el mes que viene pero también te achancha muchísimo y te quita muchísimo las posibilidades de ir por más ¿viste? y bueno me estaba costando salir de ese lugar y bueno fue como que me dieron un empujón para no ver este flaco y bueno ese mes previo al viaje obviamente me escribieron muchos yo nunca conseguí un laburo por un currículum siempre todos los laburos que tuve los conseguí por gente con los que había laburado y ahí un montón de gente me empezó a escribir che Tano para esto che Tano para lo otro y dije muchachos no voy a laburar hasta que vuelva de viaje y no voy a agarrar producción porque no no me interesa y bueno cuando volví del viaje que estuvo tremendo China ¿no? China 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 saludos doctor querido sí sí fue un flash total volví del viaje y tuve una charla en Telefe tres charlas tuve en Telefe me hicieron una propuesta para formar parte del noticiero de Barili que es el noticiero más visto del país y en paralelo tenía la posibilidad de laburar con Flavio o sea ¿era Barili o Azaro? ¿qué es lo que diría la mayoría de la gente que está mirando del otro lado? sin duda pero no no lo pasa en Telefe Azaro Azaro claro sin duda pero Telefe tenía las tres pelotitas pero tenía también el condimento de no mirá que acá loco aumento todos los meses sueldo fijo acá la empresa no se va a fundir no se va a caer ¿viste? y el canal de Flavio es un canal que estamos creciendo que le estamos metiendo pero es un canal que está hecho a pulmón ¿viste? y en ese momento dije yo no puedo volver a no puedo volver a laburar a un canal de televisión a ir por la guita por los horarios fumarme una hora y media de viaje hasta Telefe pero Tano no lo hiciste bien esto Tano con Barili todo bien no tengo ningún problema la gente de Telefe 10 puntos la productora una genia se nota que era una mina muy apasionada y de hecho después ganaron el Maté Fierro de Oro este año y la vi recontra contenta y le mandé un mensaje diciéndole en la reunión me mostraste que sos una apasionada y me pone contento que hayan ganado pero yo estaba para otra cosa y bueno fue una decisión y no me arrepiento ni ahí y ahora estoy en un momento recontento laburando un montón pero sin saber qué va a pasar en enero del año que viene un tipo como es mi caso que venía de muchos años de estabilidad ya el caminito definido hoy estoy disfrutando mucho del día a día de la semana a semana y no me estoy preocupando tanto por qué va a pasar a ver si lo pudiste resolver saliendo de América evidentemente lo vas a poder resolver de nuevo porque tenías un laburo hace mucho tiempo tocaste en todos lados estuviste en intruso estuviste en intratable de alguna manera todo eso va a salir adelante a mí yo por lo menos tomé la decisión de irme de crónica claro tomé la decisión de irme y de ahí hoja en blanco pizarrón y un día se me ocurrió un día sin bardo y es un día sin bardo que esto que el otro que panche una cosa hoy estoy trabajando de vuelta con un amigo mío que lo quiero un montón como es Flavio y no sabemos qué va a pasar la Nakedoni pero hay algo ayer no estos días le hablaba con Flavio le decía escúchame no sé no supe cuantificar en este tiempo a mí que me gusta hacer Excel y demás por manera que no parezca ¿sos un tipo de Excel? son un tipo de extremados Excel pizarro ¿tenés buen manejo de Excel? enorme manejo de Excel no, no, no sé nunca lo usé creo enorme después te voy a pasar unos Excel que te van a llevar sí, buenísimo escúchame ¿cuánto vale en Guita salir de un lugar estallado de la risa de trabajo? o sea ¿la mitad de mi sueldo lo vale? yo estaba pensando la mitad de lo que yo ganaba ¿lo vale? después lo recupero en salud boludo no, no eso es total yo hoy hago un programa hago varios programas pero Zef Zef boludo porque trans es otra cosa tenemos momentos donde nos cagamos de risa y yo creo que soy uno de los que más trata de descomprimir un poco y desestructurar con joda porque a mí me gusta mucho hacer humor y boludear pero Zef boludo es un programa primero que fue para mí volver a hacer deporte no físicamente porque deporte físicamente hace mucho que no hago pero sí en los medios como se nota que hace mucho no me muevo no muevo mi físico pero sí en los medios yo no hacía fútbol desde el show del fútbol 2013 2016 creo que fue el último con Gustavo con Gustavo López fue la última etapa no un día me hiciste acordar uno de los últimos programas viene en Tevez y Angelici al programa y vos decís bueno viene el Apache yo le armé toda una apertura media emotiva qué sé yo no nos vio nadie pero nadie es cuando nadie es dos puntos traer a Tevez para dos puntos es una locura es el cierre y esperamos ocho esperamos ocho puntos y no nos vio nadie hicimos dos no no eso es terrible y viste era como una y ya era el final total y marcó el final o ya estaba en el final y ya estaba medio ahí porque ya ya Vila había perdido sus intereses de ser presidente de ah fue ahí toda esa etapa y fue como viste no nos vio nadie y medio como un programa un embole total porque fue todo el programa Tevez y Angelici y no hubo debate estuvo solamente Gustavo con ellos dos y nadie hablaba nadie decía nada nadie le hablaba por cucaracha y cuando terminé el programa lo que más tristeza me dio fue que Gustavo le dice ¿y cómo medimos? no no dos puntos uy te juro que como no me decía nada pensé que estábamos en ocho no 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 estábamos estábamos hundidos él se fue pensando que era un programón que la gente lo estaba viendo y me dolió acá dos puntos y ni si lo dijeron porque no le decís cuando estamos dos estamos muertos no entonces el boludo porque por ejemplo hay tipos que preguntan mucho del moro era un tipo que tenía una tabla con el rating porque era un enfermo igual si querés tener un éxito tope de ama tenés que estar coincido tenés que estar coincido 100% yo entiendo el estrés todo quizá no están todos para eso pero vos lo tenés que tener el rating lo tenés que tener en la mano y y bueno nada fue como ese programa marcó un poco el cierre y yo siempre digo mi productor el jefe Ariel Tercián que fue probablemente el mejor jefe que yo tuve y trato de copiarle muchas cosas además de la pelada siempre lo veía en jean siempre lo veía en jean en jean toda la vida 300 grados de calor jean viste yo le digo boludo este programa no sigue más y bueno fue así no siguió no siguió más pero bueno eso fue lo último que había hecho ligado al fútbol que te hacía feliz hasta que apareció no pará y pará y fútbol al horno y fútbol al horno donde formaste parte no nos cruzamos nunca nos cruzamos lo mío fue hasta que fue un poco periodístico después ya cuando se hizo un gran éxito yo ya no estaba no puede ser pará Zef es tuyo Zef el éxito de Zef de hoy hoy sí hay un crecimiento hay un poco mío pero ya venía siendo un programa exitoso pero siento que yo le digo estamos el prime de Zef yo creo que es no el prime de Zef está en un ratito está por venir pero yo creo que esto esto que estamos viviendo ahora yo siempre le digo a los pibes boludo porque hay una cuestión hay una cuestión que yo valoro mucho muchos me dicen que yo soy muy de de como es van a lograr la pobreza viste como hacerla algo así como pero yo le digo a los pibes probablemente cambiemos de estudio nos vayamos a un estudio más grande un estudio en donde si no estamos si estamos reunidos acá como pasa ahora que te reunís y ahora es un poquito fuerte lo escucha Fabri que está haciendo Fabri stream viste guarda no toquen el timbre claro como no toquen el timbre pero todas esas cuestiones de amateurismo si se quiere son divertísimas pulmón boludo es nunca vas a llegar a eso nunca yo le digo a los pibes nunca vamos a volver a esto jamás este va a ser el momento que recordemos para siempre o sea vamos a estar en el mejor estudio va a haber ocho ojalá estemos en un edificio de ocho pisos con diez oficinas con cuatro estudios con todo con nunca vamos a ser tan felices como somos en este momento haciendo lo que hacemos porque tiene otro tiene otro gusto esta cosa de che Tano quiero hacer un playero de la YPF Alan Falabrino que vaya a buscar por las YPF a Diego Martínez a ver si renunció y che como lo armamos yo llevo la gorra imprimo un cartoncito que bueno vos lo viviste en fútbol al horno era 100% así esta cosa de todos ponemos un poco es lo más grande que hay porque cuando salen los chistes cuando salen los programas te genera un orgullo compartido viste de grupo lo hicimos todo acá no hay uno que sea un o sea más allá que yo creo que Jero Torres Santoro es un crack es un conductor de la puta madre y que no tiene techo y todos los pibes son maravillosos también le da lugar a los pibes nuevos que hagan un personaje que sean graciosos que informen que se la jueguen que vayan en contra de los dirigentes que vayan en contra de todos sin tener un vínculo comprobable digo vos Renzo habla y te habla mal de los dirigentes de River como te habla bien de los jugadores de River y te habla mal de otros jugadores de River eso es lo que me parece que también lo genuino es lo que está comprando todo el mundo por eso hay veces que no se tiene que terminar eso genuino total y yo sé que todos perseguimos tener la mejor cámara y que no se corte el stream y que todos queremos eso y que esté bien iluminado porque hay una cuestión de profesionalismo que queremos todos siempre seguir creciendo pero me parece que este momento de CF es único y que lo tenemos que valorar porque son esas cosas como cuando decís no sé cuando pasan 5 o 6 años y volvés a ver el video que pasa hoy le pasa a Fútbol del Horno que estás a su tía el pedo en YouTube y decís che te acordás esto y lo volvés a ver y decís no hubo nada como esto yo creo que CF es un programa que va a ser un programa de culto y que como pasa con Un Día Sin Bardo y que son programas que ojalá duren mucho tiempo pero que el día que no estén se van a extrañar muchísimo y se van a valorar me parece que lo bueno del amateurismo es que puede marcar una posición y que la identifica muy fácil el que lo está mirando del otro lado digo son parte los que están viendo el programa en ese momento no solamente por el chat sino porque juegan con el chat sino porque hacen que de la columna salga un tema hoy veía que ponían BBBBB en el chat y salían es que Renzo es la cabra y venía otro comentario esto que el otro vete el noticiero de SportsCenter y boludo realmente te querés morir boludo te querés morir entonces creo que ahí es donde está el valor agregado y en el medio en realidad después más a la tarde noche viene nuestro programa que es Fútbol y Tranzas en el cual vos te volvés a reencontrar con el aire y mucha gente del otro lado sin duda también para mí fue un desafío empezar a hacer aire de nuevo frente a una cámara yo soy una persona que no venía acostumbrada y que también soy un tipo con muchos complejos con mi sobrepeso es algo con lo que lucho todos los días o sea no es que yo soy no, este es el gordo que le chupa un huevo no, no a mí soy una persona que le cuesta y fue toda una decisión a menos de esta decisión del momento en donde decís o dije bueno no la verdad que telefe todo bien pero quiero hacer otra cosa quiero hacer algo distinto también fue para mí una decisión empezar a ponerme delante de cámara y lidiar un poco con eso con el hate que hay muchas veces en redes y en un chat que es mucho y boludo la realidad que fue el primer programa miro el chat y uno pone ¿quién es el gordo que está en el fondo negro? que está en el fondo negro porque en ese momento no estaba la pared que está ahora ¿viste? era una cortina negra uno dice che quién es el gordo que está ahí en el fondo negro y boludo y bueno con esas cosas también tenés que aprender a lidiar y decir y me sirvió mucho empezar a entender que la persona que está del otro lado no te conoce ¿viste? o sea no sabe quién sos no sabe de dónde venís no sabe tampoco tiene por qué saber si te ofende o no te ofende no obvio pero digo a veces uno y no lo digo por el chat lo digo porque te pasa en Instagram que subís un video y alguno te bardea lo que sea lo digo porque muchas veces le damos entidad a gente que dice cosas que vos decís boludo y después si lo pones a pensar che te pide no sabe quién soy no me conoce tira por tirar y ahí lo desactivás completamente boludo porque una cosa que me lo digas vos que sos una persona que quiero que respeto que valoro en su pensamiento que sé cómo sos si me afectaría que me digas vos sos un hijo de mil puta la corrupto de mierda no sé garca traedor le voy a decir chaca pero pará boludo por qué me decís eso qué sé yo me interesaría mucho más darte explicaciones o ver qué te pasó para que me digas eso que me lo diga un pibe que insisto y ojo como digo una cosa también digo tampoco hay que creerse Thanos sos un genio chaca sos el uno chaca te banco a muerte obviamente siempre es más lindo que te digan cosas copadas que cosas feas pero viste siempre paños fríos tranquilidad y no no roscarse mucho y me sirvió mucho para desactivar viste que no me entren tanto las balas porque a veces es jodido no boludo yo salí por primera vez en fútbol outsider y también con todos los complejos yo siempre tuve una variación de estar gordo estar muy flaco estar gordo y todo el tiempo y ahora estoy de vuelta en esa de ponerme a bajar de peso y yo sé que bajo y que después vuelvo a subir pero o sea lo tengo dentro de todo resuelto ahora tenía ese complejo arranco en fútbol outsider y empiezo a ver en instagram que me puteaban no solo por mi aspecto sino por lo que decía me puteaban en youtube en las transmisiones como el primer programa la había roto toda dije bueno listo ahora con esto voy y no vos lo tenés que sostener cada programa y eso fue un proceso que me llevó desde el 2021 saliendo al aire o sea son tres años saliendo al aire animarme de vuelta a hacer otro programa bueno también en un momento llegué a estar piel y hueso en el noticiero a las 6 de la mañana y era el que daba las noticias y esto que el otro es un proceso largo hasta que llegas a entender algo el código por lo menos desde mi punto de vista yo no tengo no tengo plafón para darle consejos a nadie pero digo desde mi punto de vista el código que se maneja en internet es el mismo código en el cual nosotros estamos hablando con amigos y le decís eh chupapija la cocha de tu hermana y te están cargando ¿para qué? para que vos entres y para que vaya jodiendo ¿por qué? porque hay mucha gente que quedó en ese lugar de que todo el tiempo estamos hablando en joda por lo tanto tampoco en ese hate yo veo un nivel de maldad porque si yo me tomo como una licenciatura del CONICET un tipo que me está escribiendo así diciéndome todo lo que tengo que mejorar o todo lo malo que soy la verdad es que yo soy un pelotudo en este caso de última lo que le estoy dando es lugar para que se exprese y listo está todo bien me gusta o le respondo alguna ironía y se terminó porque si no te termina sacando energía y hay algo con lo cual hay que trabajar que es con el chat en vivo y todo eso que es parte de tu trabajo por lo tanto sin duda sí, sí y es mucho más te da un panorama mucho más real de lo que está pasando porque yo siempre lo digo vos en la tele convivís con un número que es un número frío que te dice te está viendo tanta gente amén de todas las discusiones que podemos tener sobre qué tan fidedigno fidedigno es la medición y la forma que la hacen que claramente no se ajusta para nada a lo que pasa pero bueno es la herramienta con la que contás hoy bueno lamentablemente es eso es eso el minuto a minuto pero acá tenés un chat que no solo te está diciendo cuánto número de personas te está mirando sino que te está poniendo zeta, zeta, zeta si se aburre o corrupto o ensobrado si decís algo bien a favor de alguien o no decís nada si te haces el boludo o si criticás a alguien ensobrado también porque lo estás criticando porque estás ensobrado o porque estás operando entonces digo tenés que lidiar con todo eso y bueno creo que es parte del juego y es parte de todas estas decisiones que también tuve que tomar porque insisto ir al stream que Flavio en ese momento me dijo vos tenés que venir acá dejarte de joder qué vas a ir a hacer a Telefe y la verdad que bueno yo ya había laburado con Flavio en fútbol no había tenido una muy buena experiencia también en el show del fútbol y sentí eso en ese momento fui a Extra la reunión la tuve en Extra y estaba Nico Indrieri que no lo conocía lo conocí ahí y primero lo primero que me dijo bueno es Nico Indrieri él hace pone los graphs produce pone las fotos poncha acomoda las cabas le digo pero este pibe vale fortuna le digo o sea en televisión lo que hace este pibe lo hacen 5 personas hay uno que corre una silla hay uno que pone un vaso y bueno y cuando llegué a Extra me reencontré con esa sensación de la que te hablaba de lo hecho a mano el sacrificio el amateurismo y me recordó mucho una etapa que yo laburaba en Radio Cooperativa fue mi primera experiencia al aire haciendo una columna de deportes en un programa que se llamaba Condenados al Éxito que iba a la mañana de 7 a 10 de la mañana con gente ultra peronista que de ahí yo la verdad que mi ingreso al mundo de la política y hacia el peronismo va en ese programa yo tenía 17, 18 años porque yo hasta ese tiempo no era un tipo que le interesara mucho la política y tampoco venía de una familia en donde se hablara mucho de política y entré en ese programa y justo fue el boom de la 125 Néstor Cristina y gente peronista de muchos años de hecho ayer en el gráfico en torneo donde hacemos el gráfico me encontré con Diego Lave que era el conductor de ese programa relator relator y me lo crucé y fue el primer tipo que me hizo un casting para ese programa y nos dimos un abrazo y hablamos de la vida y en ese programa aprendí un montón de cosas y teníamos una consolita como esta y un micrófono y era lo que se nos ocurría para odiar una publicidad hacer lo que sea íbamos y lo grabamos y uno de los pibes lo editaba y era buenísimo boludo porque ahí no teníamos que preguntarle a nadie que podíamos decir y que no podíamos decir no había ningún tipo de filtro hacíamos lo que queríamos y cuando entré a Extra para hablar con Flavio sentí un poco de esa vibra que es lo que me pasa hoy cuando voy todos los días a AZZ y bueno fue como reencontrarse con la profesión con los orígenes de por qué había elegido hacer esto con la etapa donde fui más feliz y volver a eso y es un montón se vienen tiempos de desafíos en tu vida personal se puede decir se puede decir se puede decir bueno voy a ser padre voy a ser padre de un varoncito un niño Pietro 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 bueno nunca lo dije solamente esta es la en la primicia esta es la primicia bueno puede ser uno de los títulos voy a ser padre y estoy re cagado voy a ser ¿por qué tenés miedo? ¿titulemos? no, no primero estoy re contento estoy muy contento porque es algo que soñaba y que también lo tuve que trabajar mucho en terapia se habló bastante tengo una persona a mi lado como Julieta que es una genia que hace 11 años que estamos juntos y que es una persona maravillosa y que todo es mucho más sencillo realmente y bueno yo siempre y se lo dije la verdad es que me da mucha felicidad poder tener un hijo con vos porque si esto no prospera porque a veces las parejas se terminan me pone contento que vos seas la madre de mi hijo y que de última sigamos conectados a través de por vida o sea sigamos juntos de por vida aunque no sea juntos separados pero va a haber algo que nos va a unir para siempre y y bueno la verdad que estoy muy contento pero bueno boludo es un es un es un cuchu cambiazo hay que meter duplicación furioso ¿no? si si hay que agarrar de todo lado hoy ya está laburando todo el día hoy ya ya tengas que comprar las horas al día si no hoy ya laburo mucho 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 y estoy haciendo tres programas estoy haciendo hay días que hago ocho horas de aire ocho horas de aire pasate de cero a ocho ocho horas de aire y sumarle la preproducción sumarle a preparar una columna para transas sumarle cositas pero bueno posta que estoy muy ansioso también y con muchas ganas de experimentar eso porque viste yo lo estoy viviendo ahora esto del padre acompañando a la panza y estás como medio afuera de todo boludo o sea te vas a hacer vas con voy con mi novia a hacerme una ecografía y la ecografía se la hacen a ella yo acompaño y estoy ahí y bueno si me cuenta y veo que parece y hoy viste medio asustado pero lo estoy viviendo mucho más tranquilo de lo que pensaba antes cuando decía bueno el día que sea padre voy a estar recontra cagado y que se yo y la verdad que no lo estoy viviendo bien pero con ansias bueno vamos una hora de nota dos minutos no hablamos de San Lorenzo quiero que te despidas dándole un mensaje a todo el plantel del cuervo si podés al plantel ni siquiera no bueno al plantel quiero decirles que hicieron probablemente uno de los años más horribles que se han hecho de la historia de San Lorenzo que hay un 65 70% que no debería seguir en el plantel si tuviéramos una dirigencia medianamente seria que no tenemos y que bueno ojalá que hicieron tu vida peor este año si la verdad que estuvo un año con un montón de cambios pero con un montón de buenas cosas creo que bueno que me echaran si bien terminó siendo algo bueno en ese momento fue como algo que te llamara te golpea pero después me fui de viaje empecé a laburar en AZZ empecé a laburar en el gráfico bueno nada voy a ser padre me enteré que voy a ser padre me pasaron un montón de cosas muy copadas un año y San Lorenzo fue de las peores San Lorenzo fue de las peores porque boludo es tremendo estar peleando el descenso viste tener miedo de descender de nuevo son cosas que yo ya las viví en el 2012 por suerte no lo viví en el 81 cuando se fue porque no estaba y vos decís no ya está no lo quiero vivir más y ver un equipo arrastrándose por momentos es terrible boludo y la gente diciendo bueno pero podemos avanzar en la Libertadores y yo decís flaco nos estamos yendo a la vez no la ves entonces era como por Dios que termine este calvario y apareció Chiqui igual no digas eso boludo queda como que nos salvaron y es chamullo nunca estuvimos en zona de descenso nunca tuvimos a 6 puntos lo máximo pero bueno la realidad es que sí sí alivió pero alivió a todos no es que solamente alivió a San Lorenzo bueno nosotros peleamos el descenso y no lo sacaron igual es un papelón yo no estoy para nada de acuerdo aunque haya sacado el descenso y si nos tenemos que ir a la B nos vamos como nos fuimos y ya se fueron nosotros somos un club que no que no reniega de la mancha del descenso boludo que lo ponemos en nuestras canciones y que lo mostramos como una como la capacidad para levantarte porque la vida es eso boludo vos pensás a San Lorenzo en el 79 pierde el gasómetro el 81 se va a la B cualquier club desaparece después de esa situación no 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 y vos decís hoy estamos acá y bueno estamos acá con Reali Bomber Garifidricevski y vos decís me quiero morir pero bueno hay que seguir luchándola porque somos un club de gente luchadora que se sacrifica que cada tanto muy de vez en cuando tiene una alegría generalmente era hace 6 años si ahora cerra hace mucho tiempo así que bueno bueno Tano estoy muy contento de que hayas venido yo también la paso muy bien con vos al aire en esta entrevista la paso espectacular y nada amigo que sigan los éxitos personales y profesionales vamos a militar por ello porque el Tano Di Genaro cumple con todos sus sueños y todos ustedes que están acá en la casa de Chaca pongan me gusta comenten pongan me gusta viejo pongan me gusta hijo de puta a veces no olvidé pongan like pongan like nos vemos muchachos hasta luego